Hola Karina Calván, ¿cómo te va? Hola Cali, buenas tardes, ¿bien y vos? Muy bien, trabajando para el concurso del 26, que cambiamos de fecha ahora. Olvidate, mirá, acá estamos folleteando, bueno, viendo a los pescadores, bueno, con la alegría de que muchos me lo rechacen y me dicen que ya están anotados. Así que bueno, la verdad que recontento. Nosotros lo pasamos al 26, nueva fecha por el Balotage, que se vota el 19 de noviembre y también pusimos hasta el 18 las anticipadas, también las corrimos. Así que hasta el 18 hay tiempo para anotarse y entrar en los tres sorteos de un millón de pesos, que es la anticipada. Ya estaban en el afiche marcado que si había Balotage pasaba para el 26, ¿no? Exactamente, ya no solamente en los afiches, sino en los volantes, ya sabíamos, porque bueno, de antemano sabíamos que si había Balotage se votaba el 19 de noviembre. Entonces bueno, se hizo el fin de semana siguiente. Bueno, aquella gente que no es de Buenos Aires o es de otra provincia, ¿cómo hace para comunicarse con ustedes? Bueno, se pueden comunicar por teléfono, que es 02983 1557 2331, que es el mío. Yo le paso un CBU, que es la cuenta del Instituto Alma Fuerte. Ellos me pasan todos los datos, yo le hago la inscripción y la retiran ese día o el día anterior cuando vienen para el 26 de noviembre, para el concurso. Porque mucha gente te está mirando, dice acá que en mi pueblo, en mi ciudad no hay entradas, me quiero anotar y no me quiero perder el anticipado, porque hay tres sorteos de un millón de pesos. Sí, que es muy importante decirlo, Cali, que el cupón que sale es el cupón ganador, no es necesario estar presente. Si está presente es mejor y si no se lo llama, se le comunica y se le hace la transferencia de ese dinero. La verdad que es muy bueno porque bueno, hay tiempo hasta el 18 y bueno, y después sí, se pueden anotar igual, ya no entrarían en anticipado, pero hay muy buenos premios, hay más de 35 millones de pesos. ¿Qué pasa con la gente que no viene en auto, que va a venir de lejos, viene en auto para bajar? Bueno, hay dos tractores que lo va a llevar a la zona de pesca. Nosotros todos los años tenemos dos tractores, de los cuales los llevaba a la zona de pesca que querían. Este año como agrandamos la cancha, va a ser más o menos dos kilómetros, dos kilómetros y medio, para dar el tiempo al tractor que vuelva al anfiteatro, porque son muchos los pescadores que usan ese servicio, y ese servicio es totalmente gratis. Pueden venir con un amigo, con la familia, hay un carro donde los lleva, y así pueden estar todos los pescadores antes de las 10 de la mañana que empieza el concurso. Bueno Karina, gracias por la información, los premios ya los estamos viendo aquí en pantalla, siguen como siempre, bueno, todo el mundo se va a querer ganar esta Ford 4x4. La Ford Rancher, y también es muy bueno comunicarle que bueno, va a ser sin ningún costo, porque todo lo que es transferencia y eso, se hace cargo en institutos secundarios al más fuerte. Así que bueno, es esperarlo, que nos toque buen clima, y saber que el pescador no solamente se puede llevar muy buenos premios, porque también paralelo está la pieza de mayor peso, la de dama, la de cadete, y la de mejor copetonense, sino que está ayudando con una institución tan noble como es el secundario al más fuerte copetona, de un pueblito que somos muy pocos habitantes, y bueno, y es la única entrada que tiene buena todos los años. El pescador va a colaborar, así que bueno, llamamos a todo el país a que vean presente, que no se pierda esta fiesta, aparte de pescar en las playas como es reta, que es una de las mejores playas argentinas. Era la mejor, vamos a tener dos canchas, de las cuales el pescador puede agarrar y elegir cuál de las dos canchas, que es de la bajada de pescadores hacia Marisol, y desde el Arroyito hacia Claromecó, que es hasta Las Tranqueras, donde no hay enganche, bócal y bueno, conocí, y el pescador también la conoce muy bien, así que pueden bajar en auto también, si la marea da, si el pescador quiere, y bueno, y saber que se van a llevar muy buenos premios. Gracias Grina. Gracias a Bocali por siempre estar con nosotros.